hola buenos días hoy se quita el filtro la cara brillosa no me he echado mucho polvo y mucho nada hoy así que vamos a poner un filtro ya chicos le voy a poner un filtro está hoy estupendo qué buenos estos filtros hola qué tal me conecto después de algunos días porque como siempre les platico el frío me tiene lo cayó el frío aquí lo veo fatal es una cosa que no de clima cálido no puedo bueno ahora está haciendo sol durante el día y después en la noche un frío entonces mientras espero el verano entonces espero que pese el verano pues ahí voy no cuelgo cosas no hago vídeos y me conecto miren está este directo creo que este es hace casi un mes que no hago directos que no tenía nada que hacer bueno que me cuentan miren he comprado esto es un agua micelar de garnier la he cambiado porque la mía se ha acabado y es de flor de asiano centauria azul y es calmante vamos a ver qué tal es mío dice yo no me creo nada el mío ni la vía ni la leche pero bueno ahí está saludar qué tal y ahora iba a cocinar voy a hacer un rape que compré el rape pensando que era cazón y no nunca lo he comido ni lo he cocinado pues voy a hacer un rape lo tengo lo tengo aderezado de ayer tiene ajo cebolla perejil un poco de aceite de oliva y vinagre de manzana así que debe estar bueno es que no sabía si hacerlo en chicharrón no o hacerlo así como un guisito con patatas creo que voy a ver por la segunda y poco más he comprado mis faltas que aquí en españa son carísimas me ha costado tres euros dos faltas paisanas mías dos faltas peruanitas miren y en perú lo grande que son y estupendas y barato que cuesta pues es lo que hay que pagar en europa porque no hay no sé no no sé si en canarias no salen faltas no sé no sé qué parte de españa yo que no tengo patio con jardín porque si no me pondría una planta de falta y de aguacate es como se llama en inglés esto es que no sé cómo se llama en inglés buenísima le he comprado para mi cara y le he comprado para tomármela en un sumito lo que pasa que tengo que comprar leche que yo fui al súper y me olvidé de comprar la leche así que yo la hago en batido avocado a mí abocado se llama así mira pues una palabra más que aprendí y la hago con leche batido mil shake de palta aguacate y leche and milk more sugar batido muy bueno buenísimo limpia el hígado es muy bueno cuando coman algo y estén con el hígado muy cargado pues toméis un batido de palta de aguacate de avocado y les va a hacer muy bien además que es muy bueno para la piel lo que pasa es que es muy caro chico muy caro muy caro yo en perú solo lo comía con azúcar pero después me fui ahí a un pueblo a trabajar que me tocó y la señora me lo daba con salsita así su pan francés la aguacate chungadito y le ponía sal aquí lo como con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva buenísimo es muy bueno entre la ensalada hay millones de formas es un es un fruto bello lo amo además que es peruano made in peru como yo como yo pero bueno y después pues compré un limón solo un limón porque me ha costado cuarenta y cinco céntimos cuarenta y cinco céntimos one limón zero four 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 six fourteen no fourteen six esto sí se dice ¿no? centavs céntimos es que no sé cómo se dice en inglés el limón pero lo he comprado para rayar porque yo tomo el gallego el peruano el peruano limón es beautiful grandifú papatita este este tomo yo miren la diferencia limón limón pero los españoles le dicen limón este es mejor es más fuerte más concentrado para el ceviche es muy bueno para los resfríos también es más fuerte este está bien pero este para las comidas está ahí saben pero este este también es caro bueno aunque ahora lo han bajado un poquito no sé de dónde viene este limón no sé de dónde viene este limón este viene de este viene de Brasil este limón viene de Brasil este limón viene de Brasil porque los limones peruanos los limones gallegos peruanos son mucho más grandes pero aquí no hay no hay los traen de afuera no sé por qué porque aquí donde vivo por ejemplo estos están por todos lados entonces no sé si es que no han plantado una plantita de este limón porque yo creo que se saldría y es un limón súper bueno ven su hijito hola y este pues para rayar para las ensaladas en las comidas cualquier cosa es muy bueno yo le decía a mi amiguita que se fue al cielo estaba malita del pecho que le dio el bicho en el pecho que comiera mucho limoncito pero bueno ella llevaba una alimentación así un poco distorsionada y yo no estaba cerca de ella para haberla ayudado a que comiera más sano y se pusiera más fuerte y lamentablemente sus defensas no la ayudaron y las quimios y las vainas que le hicieron acá pues no fueron suficientes así que ya va a ser dos años que se fue al cielo con 34 añitos y con muchas ganas de vivir y cuando había encontrado un amor para ella pero la vida es como es y a los meses al año pues se fue mi madre eran muy amigas las dos brasileras muy alegres y pues se les echa mucho de menos pero bueno no podemos hacer nada es como es y punto y en fin así que yo le decía siempre come mucho limón come mucho limón porque yo soy fumadora y el limón es buenísimo además que te ayuda a bajar que te ayuda a esto pero si tienes un poquito de anemia con cuidadito suavecito no te metas ahí limón como loca porque con la anemia es un poquito de cuidado pero es muy bueno así que nada chicas acá tengo mi pechino que ya me lo eché en la cara miren lo tengo así ahí esto lo tengo que cortar porque me lo he echado y no lo he cortado me he ido a la calle y no lo he cortado entonces lo tienes ahí si lo quieres lo puedes tener en el frizz porque esto ya está un poquito ¿ves? esto me eché entonces ese pedacito que ya te echaste que lo usaste lo cortas lo ideal es que esté en el frizz sea en el refrigerador en el frigorífico perdón que siempre me olvido conseguir lo tienes ahí lo tapas con este plastiquito tampoco guarro mi plastiquito lo tapas y lo pones en la refri ¿no? en el frigorífico y al día siguiente igual así que es muy bueno hola prima no lo había visto a ver cómo se va esto es que yo no me entero mucho cómo es no me deja saludar peto no me deja y es muy bueno se los recomiendo esto lo aprendí con Margot 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 Jung creo que es que está por aquí por Instagram que es una brasilera que hace todo lo que son masajes y cosas para la cara la mujer es estupenda a ver no sé no sé así que lo aprendí con ella ella lo hace con la con la con el pepino y con la papa igual la papa corta una rejiguita se la pasa en las mañanas y después la tapa con su plastiquito y la guarda y al día siguiente así va cortando la parte que usaste y así muy bueno porque dice que ayuda a aclarar la piel yo ahorita estoy con filtro porque he dormido fatal he dormido así más o menos tengo ratones otra vez tengo ratones otra vez tengo ratones otra vez yo no sé qué voy a hacer oye que quiero amelín que cosa en mi casa no dejan de aparecer oye que horror era una mierdita así hoy día encima estaba ahí conchudo me estoy diciendo y ha pasado así se ha metido por la chimenea que tengo arriba así que tengo que meterle cimiento a la chimenea es una vaina ya tengo mi casa minada de veneno arriba sobre todo y aquí por un sitio cerrado porque como tengo perro este es capaz de masticarse el veneno entonces no puedo tener veneno así como yo quisiera pero bueno así que nada chicos qué tal qué me cuenta cuéntenme algo estoy tomando vegetarinas estoy comprado noni porque se lo he visto que a carmen potter y que al menos toman noni así que yo hace tiempo que quería probar el noni lo estoy tomando y si si estoy mira que tienes que tomar como tres al día pero yo me tomo una porque tomo noni tomo vitamina A y E tomo ginkgo de biloba tomo magnesio jajaja y aquí hay calcio y omega 3 o sea no se me dice y maca y a veces tomo entonces claro no me puedo meter tres de cada una porque si no sabe más el anticoceptivo o sea que no se puede tanta cosa pobre cuerpo pero este lo estoy tomando para el pelo y la cara es que tengo que tomar más tiempo lo usaba yo en las cremas pero ahora lo he empezado a tomar es auxina A y E no se si hay en Sudamérica es muy buena y es baratita te cuesta 3 euros creo 20 este es A y E ves fuerte y está muy bien después la venden aparte la A aparte y la E aparte eso lo puedes comprar para mezclar en tus cremas está muy bien auxina yo lo estoy tomando para el cabello y la piel ya estoy un poco señora tirando a choclo y bueno que más bueno el tribulo terrestres los tomo amigoso que es para problemas de ahí en su historia pero como refuerzo ese tribulo terrestres es de la Amazonía peruana peruana brasilera pero yo me supongo que en Perú también habrá porque nosotros tenemos Amazonía también esto es muy bueno y lo que me he enterado iba a tomar mis semillas de aceite de semillas de zapallo que le digo que era muy bueno para el organismo que no sé qué pues me meto a comprarlo y resulta que es para la incontinencia urinaria ¿cómo se llama? la disfunción eréctil y estas vainas y un montón de referencias de hombres pero en total no se ponen de acuerdo pues parece que el aceite de semillas de calabaza es bueno para que no te levantes a hacer pizza cada rato sobre todo para los caballeros y esto también es para problemas de cuando están muy estresados y la cosa ahí nos emociona a veces por estrés, por trabajo porque están débiles o sea, tampoco hay que decir que los hombres pobres ahí hay que entenderlos cuando se ponen un chuki porque ellos no hablan bueno ahora sí un poco más ¿no? para hablar con judeces sí pero después cuando tienen un problema bueno entonces eso es bueno se lo está tomando porque yo prefiero que tome natural se compró uno que es de la farmacia pero se toma uno nomás porque yo leí la posología y realmente es complicada así que nada y eso y ahora estoy viendo una serie yo terminé de ver Dexter terminé de ver a ver ¿cómo se llama esta? maricón todo maricón no sé qué que me encantó la serie este chico que hace hacía de Paquita Salas es el que hace de esta serie de adulto la parte de adulto y me encanta trabaja muy bien lo amo, lo amo es que qué bien lo hace que me hace acordar mucho a mi amigo Kenny que también se fue al cielo que no aguantó las presiones justamente por ser homosexual por ser japonésito peruano y su familia nunca lo terminó de aceptar tuvo muchos desengaños amorosos y pues no aguantó y una vez más estaba yo aquí no lo pude ayudar bueno, lo ayudé por lo que pude por teléfono y le mandé dinerito y todo pero yo no sabía